Música Ya vemos en nuestras pantallas a Jesús Nazareno entrando por el patio al naranjo ya en la santa iglesia catedral. Una caricatura de la tarea a la que se debe por oficio el ponerse al servicio del bien. Jesús, precisamente por ser escarnecido y llevar la corona del sufrimiento, es verdadero Rey. Su cetro es la justicia. El precio de la justicia es el sufrimiento en este mundo. Él, el verdadero Rey, no reina por medio de la violencia, sino a través del amor que sufre por nosotros y con nosotros. Lleva sobre sí la cruz, nuestra cruz, el peso de ser hombres, el peso del mundo. Así es como nos precede y nos muestra cómo encontrar el camino a la vida eterna. Señor, te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no unirnos a los que se burlan de quienes sufren o son débiles. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y marginados. Ayúdanos a no desanimarnos ante las burlas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu voluntad. Tú has llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por ese camino. Danos fuerza para aceptar la cruz sin rechazarla, para no lamentarnos ni dejar que nuestro corazón se abata ante las dificultades de la vida. Anímanos a recorrer el camino del amor y, aceptando sus exigencias, alcanzar la verdadera alegría. Oremos, hermanos, al Señor que con la sangre preciosa de nuestro Padre Jesús Nazareno ha sanado las heridas de los hombres y pidámosle que extienda su mano salvadora a todos los que han sido redimidos por la cruz gloriosa de su Hijo. Para que Dios conceda a la Iglesia un conocimiento cada día más profundo del misterio de la pasión y muerte del Señor y ayude a los fieles a manifestarlo en sus propias vidas, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Para que en todo el mundo sea respetada la libertad de conciencia de los hombres redimidos con la sangre preciosa de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Para que por medio de la pasión de nuestro Padre Jesús Nazareno, los pecadores obtengan el perdón. Los débiles se sientan fortalecidos, los tristes consolados y los agonizantes encuentren la fuerza que necesitan en su tránsito, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Para que viviendo en profundidad esta fiesta de Pascua crezca en nosotros el deseo de celebrar debidamente el misterio de la resurrección del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Pedimos por los cristianos perseguidos en el mundo y por los que persiguen a los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Pedimos también por las últimas víctimas del terrorismo en Bruselas, por los que han perdido a sus seres queridos, por los que han visto mermada su integridad física o psicológica, roguemos al Señor. Te rogamos. Óyenos. Señor Dios Padre nuestro, que por la pasión de nuestro Padre Jesús Nazareno nos has dado la vida, nuestras oraciones, y haz que la sangre de Cristo nos purifique de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor, ante nuestro Padre Jesús Nazareno rezamos la oración que Él nos enseñó al Padre rico en misericordia. Padre nuestro que estás en el... Bueno, ahí vemos ya a nuestro Padre Jesús Nazareno en el Patio Naranjo. Estamos viendo ahora mismo ese pasillo de emergencia que ha hecho el Cabildo, pues para las personas más discapacitadas y que puedan disfrutar de las cofradías también en el Patio Naranjo sin ningún problema. Habíamos despedido antes a Rafael Requena, de la Asociación Cultural El Relicario, y bueno, ahora le damos las bienvenidas a Antonio Maya, mayordomo de la Hermandad del Sepulcro, que procesionará mañana Viernes Santo. Buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias, un placer que hayáis contado conmigo para este rato. Bueno, me has comentado antes fuera de micrófono que había estado en los oficios de la compañía, ¿no? De la Real Parroquia de El Salvador y Santo Benito, decirlo. Vuelvo de la compañía, sí. Es un rato bastante agradable. Además que está muy ligado a la cofradía porque siempre, desde el tiempo de Joaquín Canalejo, hemos sido nosotros los que hemos erigido el monumento, por lo cual tenemos un cariño especial. Y aparte, pues también porque mañana, el Viernes Santo, que coincide este año con la encarnación, con el Día de la Encarnación, pues celebramos el día en que muere el Señor, el día de su sepultura. Bueno, bastante, bastante importante. No hay que darle otro significado a vuestra hermandad, la hermandad del Santo Sepulcro, que en todos los pueblos de Andalucía no la podemos encontrar. Y bueno, ya llama al llanador Enrique Aguilar, capatá de Jesús Nazareno, y vemos la levantada pulso aliviado de nuestro Padre Jesús del Nazareno, Señor de señores. Gracias. Magnífico paso gubiado por Valverde, con esa magnífica peana que regalara un conde allá por el siglo XVIII, pensado pues como iba antiguamente, con su anda. Sí, la verdad, como decíamos antes, Señor de los señores, esta cofradía en patrimonio está muy enriquecida, que la cofradía sea de finales de 1970, 1980, la refundación. La cofradía, habíamos comentado antes, que tenía una gran antigüedad y un gran patrimonio heredado de eso, de la aristocracia cordobesa. Al igual que con otras muchas hermandades, por ejemplo, Los Dolores, otra hermandad que también se ha beneficiado de esa devoción popular de los fieles, o en menor medida, pues la hermandad de Jesús Caído, sobre todo por su devoción y su ligación con el mundo taurino. Sí, la hermandad del Caído, por el tema de la tauromaquia, cuando Manolete fue hermano mayor, bueno, cuentan los más historiadores de la época, que por lo que se mete a hermano mayor del Caído, para que le den popularidad, porque es la hermandad en la que estuvo Lagartijo, y le dijeron, oye, si quieres ser buen torero en Córdoba, métete de hermano mayor en el Caído. Hay varales del palio del Caído que están donados por Manolete y por la madre de Manolete. Qué lástima que se haya perdido la estampa de... es una serena por la madrugada. Lo habíamos comentado antes. Gracias. 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 Dejamos ya la hermandad del Nazareno volviendo a su hospital donde se encerrará a las doce y media y en riguroso directo estamos ya Claudio Marcelo junto con la Plaza Ascendillas viendo cómo llega esta hermandad añeja de la caridad. Hermandad con bastante ligación a la parroquia de San Francisco de San Eulogio de la que es su sede canónica. También una hermandad muy representativa por su nombre, la hermandad de la caridad que viene, si tiramos del hilo de la historia, se remonta a la fundación del Hospital de la Santa Caridad, actual Museo de Valle Arte de Córdoba. Hermandad que más tarde, pues, por los problemas de la desinmultación se traslada. Pero quedémonos con ese nombre, hermandad de la caridad, una de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero como se dice siempre en la Iglesia, prima la caridad, prima el amor, el amor de Jesucristo que derrama su sangre, comprada al precio de 30 monedas para salvarnos del yugo del pecado. Derramada de sangre como el calvario rojo, que lleva este paso añejo, característico y, por qué no decirlo, cordobés, ese gólgota caoba de una sola altura. Es cierto, es un paso que carece de baquetón, es un paso que en su fisionomía ha variado poco desde que se ejecutara, se ha enriquecido con el paso de los años, es cierto. Un paso, pues, que al igual que otras cofradías de esta nuestra querida Córdoba, ha querido mantener su impronta, ha querido mantener su sello y la verdad se agradece poder ver una estampa que si la pusiéramos en blanco y negro nos engañaría y creeríamos que sería de otra fecha. Posiblemente, porque esta hermandad, recordemos, que su refundación es de principios del siglo XX, pero la cofradía es mucho más antigua. Y bueno, dejamos la caridad entendida, ahora volveremos y ahora tenemos delante de nuestras televisiones al palio de María Santísima de la Nazarena, ya dentro del patio naranjo. Qué bella imagen, ¿no, Antonio? Cierto, además de que nos sorprende, pues, por el característico palio, único en su forma. También, pues, por el, como hemos comentado antes, el rico ajuar que ostenta la cofradía, tiene posesta dolorosa, un bellísimo manto bordado del siglo XVIII, de una hechura exquisita. También, pues, por esa forma tan sobria de procesionar, de mantener esa sencillez que caracteriza, pues, sobre todo a la virtud franciscana de la que beben y de la que fue fuente de esta cofradía. Y una maravilla el palio en sí, a veces no hace falta que un palio esté bordado hasta las trancas, vamos a decirlo así, para que sea bonito. Es una pena que esta hermandad, lo decíamos antes de que llegara Antonio, que tenga tampoco Nazareno, una hermandad de negro, consolera y cordobesa. Pero, bueno, vamos a ver ya la levanta del Cristo de la caridad. Con la suerte que tenemos este año de que las hermandades las podemos ver tanto en catedral como en carrera oficial, pues, tenemos que estar con las cámaras de un lado para otro, para que ustedes en sus casas, pues, no se pierdan nada. Ahí está Juan Rodríguez delante del paso, esperando a que el diputado mayor de gobierno o el fiscal de paso dé las indicaciones pertinentes para que saluden a las autoridades. Ciertamente. Es digno de reseñar, como has dicho anteriormente, que este año bajan todas las hermandades a la catedral. Si no me equivoco, en el día del viernes ya se realizaba esa estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Es un privilegio que Córdoba haya recuperado ese sabor, esa falta de arte y de compromisos con la catedral que perdimos. También, pues, por los avatares del tiempo, también, pues, cierto, porque los prelados que nos sucedieron un tiempo atrás no fueron tan bondadosos como nos quisiéramos los cofrades allá por el siglo XIX con Pedro Antonio de Trevilla. Mejor no los nombremos, porque sería hablar regular sobre él. No mal, era obispo, pero regular. No tenía mala idea sobre la Semana Santa, pero era un... bebía de las nuevas corrientes que llegó con el neoclasicismo y quizás se equivocara en muchas decisiones, pero se ha demostrado que Córdoba puede superar los nombramientos de los prelados y, sobre todo, los cofrades. Podemos hacer frente a todas las chanzas que se nos ponga por el camino. Sí, bueno, también es muy fácil verlo desde ya mirando al pasado. En el momento, pues, habría que analizar cada situación. Estábamos viendo una parte del cortejo de esta hermandad de la caridad, un cortejo muy rico en patrimonio, ¿no, Antonio? Cierto, sobre todo, pues, podemos destacar que tiene unas magníficas dalmáticas con los escudos de los reinos de Castilla. Si no quisiera errar en decir que son los de los rayas católicos, también, pues, unos magníficos fardones, una pena, pues, que no se puedan visualizar ahora mismo por el cortejo. También es cierto que los paños de bocina son dignos de destacar, son bellísimos, de una bellísima factura y de un diseño exquisito. Una cofradía, pues, hay que ser honestos conmigo mismo y con lo demás, de regusto, de regusto. De regusto cofrade. De regusto cofrade. Hermandades que disfrutas viendo el cortejo. Efectivamente, es una hermandad, pues, que está merida desde la Cruz de Guía hasta que acaba, hasta que llega el último de los instrumentales. Sí, bueno, por qué no decirlo, la legión también forma parte del patrimonio de esta cofradía. Bueno, ahí veíamos el escudo de los reyes católicos, como bien decía Antonio. En ese, ahora vemos, pues, el pendón. El pendón. Uno de los pendones que tiene esta cofradía. Y hablábamos del tercio oro en Capitán, que desde 1952 es hermano de honor de la cofradía, pero solo el del gran Capitán que cita en Melilla. Recordemos que la legión en sí, su patrón es el Cristo de Mena, pero el tercio de Melilla, su patrón es el Cristo de la Caridad. Y en todas ocasiones son las que no ha podido procesionar, pues, con su devoción. Sí, es cierto. También, pues, es característico, como no, el decir el tercio de gran Capitán. Ahora mismo, pues, los mismos componentes de la legión van a poder observar, pues, a la figura ecuestre del hombre, pues, que le da nombre. Que le da nombre. Montillano Insigne y conquistado de Italia. Bueno, claro, Antonio, tú eres de Montilla, ¿no? Yo soy de Montilla, yo... Allí conocerán bien a el gran Capitán, a Gonzalo Fernández de Córdoba. Cierto, le tenemos bastante cariño, al igual, pues, que a nuestro patrón, San Francisco Solano, como una figura, pues, que además de poder llevar el nombre de Montilla y de Córdoba, pues, por el mundo, también han hecho partícipes sus hazañas de la historia y eso, pues, quieran o no, va a quedar siempre ahí. Bueno, pero siempre que hablamos del tema legionario con el Cristo a Caridad, no hay que olvidar que es un suplemento, llamémoslo así, no es los protagonistas del acto. El protagonista siempre es el Cristo. El protagonista, lo has dicho, siempre es el Cristo. Yo siempre, pues, cuando he tenido que decir unas palabras en público, dar una catequesis, siempre he querido, pues, a mi oyente o a los que pudiesen leer mi artículo, que lo importante no es, no es solo el Cristo en sí, no es solo la imagen de madera, no es solo lo que nos puede expresar. Es recordar que una imagen de madera, por mucho que nos duela reconocerlo, se pasa, se estropea con el paso de los años. Hoy, jueves santo eucarístico, hay tres días que brillan más que el sol, pues, hay que recordar que el Señor, el que no pasa, el que no se pudre, el que no se estropea, está en el sagrario, está en ese monumento, está en ese sepulcro, pues, que las parroquias, con todo su cariño, han erigido para cobijarlo hasta mañana que se consuma en los oficios de la muerte de nuestro Señor y de su escultura. Bueno, pues, ya ha levantado este imponente gol gota cauda y, bueno, os dejamos a los zonas del tercio de la Legión Gran Capital. Bueno, 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 jueves. Así, vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahora estamos ahí, conmigo, 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 conmigo. Ahí, conmigo, conmigo. Que no lo han pedido. 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 Que no lo han pedido.